Bienvenido como siempre, estamos comenzando un nuevo expediente de fútbol. Allá por 1981 en River se producía el post Labruna. ¿Qué significa esto? Labruna dejaba de ser el entrenador después de darle a River en el cierre de la década del 70 montones de campeonatos. River rompía en 1975 con la sequía de 18 largos años y Labruna era el artífice de la vuelta a los pergaminos, a los títulos, a las vueltas olímpicas, a la cual los simpatizantes millonarios se habían acostumbrado. Ahora, Boca en el primer tramo de 1981, contrata a Maradona con Silvio Marzolini, entrenador, se consagra campeón del torneo metropolitano. Y el gran golpe de efecto, River lo va a dar con Mario Kempes. Ese Kempes que había sido figura en el Mundial de 1978, el goleador del torneo, el referente de aquel equipo campeón ante el seleccionado holandés en la cancha de River, va a repatriar a Kempes que llegaba desde el fútbol español. ¿Qué ocurre? Ya no está Labruna, el entrenador es Alfredo Di Stefano, un Di Stefano que ya había sido campeón con Boca en 1969 como entrenador y que venía de hacer experiencias europeas, no estaba tan acostumbrado, si bien era alguien que se había criado desde lo futbolístico y había sido campeón con River como jugador, tenía otras formas de ver y eran hasta simpáticas las maneras en las que hablaba y se peleaba con periodistas, con dirigentes y también con los propios jugadores. River va a arrancar siendo parte de un grupo en el torneo nacional en el que va a terminar segundo detrás de Ferro. Estaban en ese grupo también Guaraní Antonio Franco, el equipo de Misiones de la ciudad de Posadas, San Martín de Tucumán. En ese grupo estaban Talleres de Córdoba, que venía también de marcar un poco el ritmo futbolístico en los torneos nacionales en el cierre de la década del 70. Loma Negra, el equipo de la ciudad de Olavarría, que bajo el dominio de Amalia Lacroze de Fortabat, también quería imponerse desde los futbolísticos con una gran cantidad de nombres. Y Sarmiento, el equipo de la localidad de Junín, que también era parte de esa estructura del grupo de siete equipos que intentaban llegar a los cuartos de final. Primero Ferro, segundo River, por ser segundo River debe jugar en cuartos ante Rosario Central, supera la barrera de Central, se encuentra con Independiente en semifinales. Uno de los dos avanzaba, el otro lamentablemente se quedaba a mitad de camino. Y se iban a encontrar, una vez más, primero y segundo del grupo. Otra vez, cara a cara para definir el campeonato nacional, River y Ferrocarril Oeste. Ese Ferrocarril Oeste, que de la mano de Carlos Timoteo Grigol como técnico, había terminado un par de meses antes, segundo y a un punto de boca en el torneo metropolitano. Vamos a recorrer parte de la historia, con los protagonistas, con los goles, con los momentos, con los festejos. Desde el primero hasta el último de los partidos. Es un muy buen recuerdo. River campeón del torneo nacional en el año 1981. Empezaba a construirse en River el post labruna. River en ese momento sufría cambios políticos constantemente. No te olvides que es una institución con una cantidad de agrupaciones que crean una política interna muy fuerte. En ese momento había habido cambios políticos que también se notaron, de los militares a la democracia. Todavía la democracia no había llegado con todo esto. Y en el club había gente que tenía que ver con los militares que se habían introducido por ser hincha de River o por el poder que significa manejar una institución de ese nivel. Y bueno, tenían resquemores con gente que había estado mucho tiempo y que no respondían a los llamados de ellos en cuanto a las decisiones y en cuanto a las imposiciones que ponían. Beto, ¿fue una traición lo que le hizo Aragón Cabrera a Labruna? Sí. Sí, porque no le fueron de frente. Le dijeron vamos a comer donde siempre. Estaban arreglando el contrato en el Uruguay con Di Stéfano. Por lo menos si vas a arreglar un contrato con otro técnico, decirle la verdad. Cosa que siempre lo he manifestado yo. Lo traicionaron. A un tipo nacido y que amaba a la institución que él nació y que él quiso. Lo traicionaron. Toque de Buleri. García. Kempes. Cerca a Alonso. Buscando a Díaz. Sigue Díaz, picando a Kempes. Sigue Díaz, atención, llega a Kempes. Atención, Kempes al área, atención. El arquero puede ser, golazo. ¡Gol! De River Kempes. River 1, San Martín, de Tucumán 0, Mario Alberto Kempes. Y qué bien eso, señores. Arrancó desde atrás. Enredo a Díaz, Díaz para Kempes. Se adelanta acá del arquero. Se abre un poco y toca. Va buscando el centro para el cabellazo. Ahí quedó. Atención, Torales. Buscando a Roland, Filiol. Antes que el 10. Sigue, atención. Buscando para el remate. Martínez, gol. ¡Gol! De San Martín, Martínez. River Play 1, San Martín, de Tucumán 1, Martínez. Como en el tiro libre anterior, San Martín, de Tucumán, busca por el fondo la entrada de Urquiza. Es que allí se arroja al suelo, cabecea. No alcanza a dominar Júdice. Tampoco puede hacerlo Filiol por la presencia de Torales. Toque hacia adentro, Martínez, el número 11, con un remate recto. No había nadie en la valla prácticamente. Le da el 1 a 1. Kempes y de comiso. Chicando Zaporiti. Atención, Bullery. Atención al remate. ¡Se pegó! ¡Bullery! ¡Gol! ¡Bullery, Bullery! ¡Gol! River Play 2, San Martín, de Tucumán 1, Enzo Bullery. Le dijimos, muy atrasados los últimos defensores de San Martín, de Tucumán. Permiten el adelantamiento de los volantes a posición de remate. Aquí parecía posición adelantada, no existía. Estaba habilitado por Cecotti, que venía cerrando del otro lado. Bullery, que llega con comodidad hasta el fondo y ante la salida de Maguna. Aquí, de esta manera, va a convertir. Cecotti. A venir el centro de ahí el Cecotti. Insiste, número 4, cerca Torales. Va Cecotti. Atención Martínez, va al remate. ¡Gol! ¡Gol! De San Martín, de Tucumán. El remate de Martínez se debió. ¡Gol! Increíble, 2 a 2. Martínez. Está llegando Díaz, atención, sale el arquero. Atención, puede ser. El arco solo le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De River. Fiat. River Plate, 3. San Martín, de Tucumán, 2. Aquí comienza el regalo. Aquí comienza el regalo, el error defensivo de San Martín, de Tucumán, al costado de Tampelota. Hasta hay días, se decía a ustedes, en cualquier momento podía superar a sus marcadores. Y hasta este instante era nada más que amenaza. Y era silbado por su público, ahora gana el aplauso. Boca y River jugaron el total, 188 partidos. River ganó 68. Boca 65. 55 resultaron empatados. Aquí están las figuras del superclásico. River Plate, equipo ya confirmado. Piliol, Lúdice, García, Zaporici, Gallego, Passarela, Díaz, Buller y Gempis, Alonso, Comiso, Alfredo, Cristéfano, el técnico. Aquí está Boca Juniors en el campo de juego. Con este recibimiento, equipo de Boca Juniors ya confirmado. Gatti, Rugeri, Córdoba, Suárez, Trasovici, Mousso, Estudero, Benítez, Yareca, Maradona, Perotti, Silvio, Marcolini, el técnico. 20 minutos, primera etapa. Les habíamos dicho que en los primeros instantes Buller y no había aparecido en el partido. Ahora sí, ya hace rato que apareció, y bien. Maradona, se pegó, gol, 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 gol. Buller y Gempis, Passarela, vamos a ver quién, si hay sorpresa. a que empecé ahí va tengo que empezar con y 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 se queda la barrera, casi que va ligeramente hacia su izquierda, vuelve sobre su derecha y la pelota que se le va por debajo del cuerpo, tras el envío de Zura, de Kempis usando precisamente el palo del arquero. Buscando Kempis, atención Kempis, se va a pegar la atención Kempis al piso, penal, 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 marcó el juez, penal para River, marcó Iturral de Kempis al piso, penal. Una muy buena jugada de Alonso, aquí va Kempis, observemos, entra al área, es tocado con el cuerpo. Ya hay gente, el árbitro entiende que hay infracción y penal. Uno a uno, señores, penal, que fauna con River, indicación de Iturrales. Va a pasar el atención, le tengo que pasar a la gol. ¡Gol! De River, pasa arriba, penal. River, por el segundo, se va a pasar el segundo, va a pasar arriba. Muy cerca, está la pierna de Gatti. Obsérvese dónde está parado el arquero, viene Pasarela fuerte, precisamente al medio. Gatti se había jugado buscando su izquierda, se movió del lugar por donde entró la pelota. Aquí lo tienen ustedes, tratando de asegurar y con fuerza Pasarela. Gatti lleva para el otro lado y la pelota ingresa por el medio delante. Gulleri, Alonso, a García, ahí está llegando, atención, le va a pegar. Vamos a ver si puede, cerca González, lleva García, atención, García, buena jugada. El arco solo le pegó, ¡Gol! ¡Está va, Moussa, gol! ¡Gol! Derriba García, pegó Moussa, River, tres, boca, uno, Jorge García. Una gran maniobra de ataque, cambia la pelota de pierna, pasa por el medio, lo deja en el cielo a Gatti. Y aquí la pelota ingresa tocada por Moussa cuando se iba hasta el fondo del arco. Una muy buena jugada de ataque por parte de los jugadores de River Plate. También coronada, como ven ustedes, en este momento por García, con otra brillante jugada individual. Realmente la mejor jugada del partido. Gareca, picando cerca a Perotti. Makrasowski, Makrasowski, picando Baradona, también Brindisi. Por atrás, Baradona buscando atención a Gareca, puede ser, le pegó, el arquero, ¡Gol! ¡Gol, Gareca! ¡Gareca, gol! De Boca, Ricardo Gareca, River Plate, tres, Boca, Junior, dos. Renace el partido, señores. Y otra vez, una maniobra combinada dentro del área ante cierta facilidad defensiva de River. Entra Gareca para recoger el cabezazo, Filiol que no alcanza a tapar, solamente desvía a media la pelota. Y Boca que alcanza la segunda conquista y le puede dar otro matiz emocional al encuentro. Muy buen trabajo ahora en esta jugada entre Maradona y Gareca dentro del área. ¡Espectacular ese encuentro ahora! Ahí está otra vez la jugada, el remate de Gareca, quedó picando lentamente ese pase al arco. Muy bien, muy contento. ¿Cómo va? ¿Todo con el gol? García, el autor del triunfo. ¿Cómo está? Estamos contentos. Para nosotros, los muchachos nuevos, que es una barbaridad. ¡Qué pato, qué pato! ¡Ah, se le hizo el gol ese! En el segundo, otro Kempe. Se junta con Gallego y en Gallego. Y Kempe nace el nuevo River, más ofensivo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pienso que siempre en el primer tiempo me lo juego entero y en el segundo no puedo nunca. Creo que esta vez regulé muy bien en el primer tiempo. Aunque no distoso para el público, pero sí para el equipo quizás. En el segundo tiempo, sí, ya nos hablábamos con todos porque quedábamos en 25 minutos que había que resolver un partido que teníamos puesta abajo. Buena actuación en River y autor de un golazo muy pocas veces. Por favor, me decís, ¿cómo fue ese gol? Bueno, que fue un FAO, Alonso me la tocó a mí. Yo le devolví a Alonso, me la devolvió como los míos. Pasé entre dos defensores de Boca cuando salió Gatti, le amagué y me abrió un chiquiquito y toqué suave, ¿no? Es un gol común en nuestras canchas, pero creo que no es muy común García. García haciendo goles se caracteriza por el balazo de tiro libre, ¿es así? Bueno, así es, pero lo que sucede es que a veces cuando uno tiene oportunidad para irse, buscan, ¿no es cierto? Este remedio en el clásico es importante. En tu vida, ¿cuántos goles hiciste así? Así es el segundo de jugada, 14 o 15 lo he hecho de tiro libre. Por favor, decime sintéticamente si Boca era lo que vos te dabas, ¿era más, fue más, fue menos? Bueno, yo lo había enfrentado a Boca casi terminando el campeonato metropolitano y creo que Boca tiene muchos partidos, los jugadores creo que no pueden llegar a aguantar, entonces creo que físicamente no se encuentran bien. Buscando Merlo, marcando Sotero, está llegando Juárez, atención Juárez, se pegó Juárez, ¡Gol de Ferro, Carlos, Juárez! Ferro, Carlos, uno, River, cero, Juárez. Señores, lo que vale es el anticipo. Allí va, Sotero que quita, una pelota que le pica, le pega precisamente en el aire a Juárez, lo que permite pegarle con esa violencia, es que la pelota pueda bajar detrás del cuerpo de Julio. Allí está, Sotero que le cruza, en esa posición que le habíamos marcado, la pelota que se le eleva un poco a Juárez, este que busca con decisión y fuerza al fondo, la pelota que pasó por arriba del cuerpo de un Julio adelantado después del saque de antes. Y uno a cero para atrás. Ya regresamos. Tras la pausa, seguimos recorriendo el Nacional de 1981. He investigado sobre la sensibilidad por más de 15 años y nunca había visto resultados como con los de la nueva Colgate Sensitive Pro Alivio. Es más, veamos cómo reacciona cuando frotan por un minuto. Muy rápido. No tengo ninguna sensación. Mira, Colgate Sensitive Pro Alivio sella instantáneamente esos canales abiertos al nervio bloqueando la sensibilidad. Con el cepillado diario, el alivio es prolongado. Colgate Sensitive Pro Alivio, alivio instantáneo y prolongado. Compruébalo tú mismo. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. ¿Cómo viene lo de Falsioni? Viene bien, tenemos charla, he tenido una charla muy positiva con él. Cuando de ambas partes se pretende lo mismo, después los números son importantes y por eso estamos puliendo números. Y como toda negociación, el representante lo que hace Greco es sacar su mejor contrato para los representados. Y yo, defendiendo lo mejor que puedo los intereses del club hasta llegar a un acuerdo. ¿Está muy cerca? Bueno, sí, estamos muy cerca. Fox Sports Radio. En vivo, Fox Sports. Acuadito. Giorgio Armani. MFL. St. Louis Rams versus Pitbull Steelers. Y Philadelphia Eagles versus Dallas Cowboys. Este sábado, en vivo. Fox Sports. ¡Gol! ¡Deguad, cirenos de San Paoli! ¡Peloni! Va, número 6 Buscando usillos Ahí va usillos Bicando a Horte Vamos a ver Ahí le pegó a Horte ¡Y va! de Loma Negra Orte Loma Negra 1, Ferro cargó este 0, Félix Orte Bien, trabajada la jugada por parte de la gente de Loma Negra aprovechando inclusive cierta ingenuidad defensiva por parte de Ferro pelota parada casi en la mitad de la cancha Beloni que busca, Hucillos que baja tocando para Orte este que ya había visto la ubicación del arquero Baricio, engancha buscándole precisamente pasar el balón sobre el costado y por arriba 1 a 0, una jugada clarita de ataque por parte del equipo visitante ¿Cuál es? Sule Cooper, Roquia Ahí va el centro Andorroquia Ahí está, Sacardi ¡Bien! ¡Bien! ¡De Ferro Sacardi, el empate! Ferro 1, Loma Negra 1, Sacardi Bastante simple la fórmula Pelotazo pasado para el cabezazo de Roquia Este que vuelve el balón Hacia el medio del área Y Sacardi, a quien nosotros habíamos señalado como falto de marca en oportunidades anteriores aquí con Creta enganchando fuerte esa pelota A Gómez ¡Coopers! ¡Bien! ¡Gol! ¡De Ferro Cooper de cabeza! Ferro 2, Loma Negra 1, Cooper Y le entra muy fácil Cooper a esa pelota Mediante el pelotazo llega Ferro con el cabezazo en este caso de Cooper antes había sido Sacardi aprovechando un cabezazo de Roquia a poner la ventaja al 2 a 1 Cañete Jiménez Chicando Márchico Ahí está, pasó Cañete Márchico Jiménez Cañete Jiménez Atención es buena, eh Márchico Vamos a ver cuál le pega le pegó ¡El reviente! ¡El reviente! ¡Pegó! ¡Gol de Ferro Andreucci! Va a derrotar el S3 Loma Negra 1 Andreucci aseguró Muy forzado el avance por la izquierda Muy en la línea de todos los jugadores contrarios Llega de todas maneras el remate La pelota que se desvía y Andreucci Márchico Márchico Jiménez ¡Ah, eh! ¡Le pegó a Roquia! ¡Gol de Ferro Jiménez! 4 a 1 Julio César Jiménez Mano a mano para girar y fijar Prácticamente en la zona en donde ya no está Cristofanelli Frente a un adversario mal parado Aprovecha muy bien Jiménez Antes de la salida de Barbieri Para alcanzar El cuarto tanto Se había alargado el ataque Mouso Bien River intentando por JJ López Una vez que Díaz se llevaba a Pazucci Buscar al último hombre de Boca Juniors en defensa Que es Mouso el Líbero Así que López le pegó al arco Deleja López Atención el arquero ¡Gol de River López! River play 1 Boca Juniors 0 Juan José López Y sobre cualquier otra circunstancia La gran capacidad de López Observen ustedes Apenas cruzó la mitad de la cancha Lo había adelantado a Rodríguez Y con qué precisión pone sobre el cuerpo del arquero esta pelota Rodríguez rápidamente trató de retroceder No podía hacerse del valor Golazo de López Aquí está López Se quita esa pelota Rindice la mitad de la cancha Dirían ustedes Justo la pista 1 a 0 Gana River sobre la hora Buscará el empate Maradona O Brindice Vamos a ver Va Diego Atención va Diego Le pego al arco Maradona ¡Gol de Boca a Maradona! Boca Juniors 1 River play 1 Diego Armando Maradona Y hablábamos de las circunstancias favorables Cuando Maradona está frente a la pelota Observen ustedes Pillar está prácticamente en la mitad del arco Sale el chamfle También metido